¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer estas macetas, ¿cómo ven? ¡Qué bonitas, ¿verdad? Yo te voy a dar la base de cómo se hacen estas macetas y tú puedes decorarlas como quieras y como ves, puedes hacerlas en cualquier tamaño. Y lo mejor, reciclando botellas de plástico. Y estas macetas las he trabajado en una botella de 3 litros, pero también puedes utilizar botellas más delgadas como las del litro o litro y medio, no hay problema. Esta botella tiene estas rayitas acá abajo, pero no importa. Lo que vamos a hacer es medir primero qué tamaño de maceta queremos. Hay macetas más chatitas, más largas, eso también va a depender de lo que tú quieras sembrar en esta maceta. Así que el tamaño no importa. Lo que sí importa es la cabeza y las orejitas de nuestro gato. Y tienes dos formas de hacerlo. Primero, puedes marcarlo directamente con un plumón indeleble. Aquí arriba, como ves, puedes dibujar las orejas y la cabeza. Pero si tú quieres algo más perfecto, algo que puedas replicar en varias macetas, pues puedes hacer un molde como este. Que he extendido el dibujo, tú vas a verlo de esta forma. Pero si te das cuenta, voy a doblarlo por la mitad. Y voy a recortarlo porque quiero que esas orejitas me queden absolutamente del mismo tamaño. Así que lo tracé en el papel y lo voy recortando. Esto es muy sencillo, así que yo no creo que necesites un patrón o algo que les deje, ¿verdad? Porque solamente tienes que hacer la cabecita, la orejita, nada más. Las orejitas tú las puedes hacer más redonditas o un poquito más flaquitas, no te preocupes. A mí me gustó que sean de esta forma y ya está. Esta base la voy a utilizar como si fueran dos patitas que miran hacia el frente. Así que tienen que estar centradas. Voy a medir por aquí más o menos la altura. Pero para que este patrón nos sirva y se quede quieto y no se mueva, lo que vamos a hacer es colocarle una cinta adhesiva por detrás. De esta forma vamos a sujetar la hoja. Ahora que nuestro patrón está fijo, vamos a coger el plumón indeleble y vamos a marcar primero esta parte que nos faltó. Una línea recta. Y ahora sí vamos a marcar todo el contorno de las orejitas, de la cabeza, que es muy sencillo. Vamos a quitar la hoja y nos va a quedar algo así. Como te dije, también puedes dibujarlo de frente, pero yo quería que mis macetas tuvieran el mismo diseño. Si quieres hacer un patrón de varios tipos de macetas, o sea, gatitos con varias caritas, pues puedes hacer lo mismo. Ahora vamos a coger el cúter y con el cúter con mucho, pero con mucho cuidado vas a empezar a perforar la botella y luego ir cortando poco a poco, pero tienes que pasar o tratar de pasar por el medio de la línea negra. ¡Gracias! 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 Ahora con la misma regla voy a hacer pues unos círculos que voy a dejar en blanco, no los voy a pintar y va a ser como el brillo de los ojos. Van a ver, voy a hacer dos círculos grandes y dos círculos pequeños. Ahí hice como dos círculos en un ojo, pero uno de ellos no cuenta, luego lo voy a pintar porque me equivoqué. ¡Gracias! Hacemos el segundo círculo más pequeño, de esta forma, y ya está. Hay que pintar lo demás, ¿ven? Este círculo no vale, lo voy a tachar de una vez y voy pintando todo. Cambié de plumón porque este es un plumón mucho más gordito y también es un plumón de tinta permanente, indeleble, no se va a disolver con el agua ni nada. Ojo que las pinturas que estemos utilizando tienen que ser pinturas acrílicas y en este caso plumones pues de tinta indeleble o permanentes. Porque si tú quieres regar tu maceta y le cae agua pues todo se va a chorrear, ten en cuenta eso. Muy bien, para los detalles cambio de nuevo de plumón y ya está, me quedaron los dos ojitos. ¡Tarán! Ya está mi gatito kawaii. Ahora voy a pintarle esa naricita rosada que tiene entre los dos ojitos, ¿ven? Ya está. El gatito que voy a hacer pues tiene una boquita muy cómica. Tú solamente puedes hacer la boquita dividida hacia los dos lados y ya estaría muy bien. Pero yo voy a hacer esa boquita alegre, abierta con la lengüita que se ve que es muy clásico de estos dibujitos kawaii. Vamos a ver. Si al comienzo no te queda bien, ¿ves? No hay problema. Trazas la línea de nuevo y aunque se vuelva un poco gruesa no importa, queda muy bien. Ah, hay que hacerle los bigotes. Tres bigotes por aquí y al otro lado marcamos para que queden más o menos parejos los bigotes. Tres bigotes más. Si no quieres equivocarte o tienes mucho miedo de equivocarte, puedes trazar todo primero con lápiz. Muy suavecito con el lápiz y después empiezas a pintar pues con los plumones indelebles. Acá como ves he pintado el fondo de la boca un rojo oscuro y la lengüita muy rosadita. Muy bien. Ya está casi ese gatito. Voy a hacer un triángulo para cada una de las dos orejitas. De esta forma. Uy, ya está. Por ahí. La otra orejita también. Ya está. Y para terminar y marcar mucho mejor la lengua pues también voy a marcarla con este plumón indeleble negro. Y ya está nuestro gatito. ¿Ves qué sencillo y qué fácil? Ya está la maceta. Y ahora sí está lista para pintarle la base. Puedes darle una mano y ya quedaría muy bien. Y aquí están nuestras tres macetitas que hemos hecho. Mira qué bonitas. Y si quieres hacer una maceta más realista como esta de acá, que es muy parecida a mi gatita Kitty, pues puedes verlo en el canal de Luna Mía. Voy a dejarte el link en la descripción del video. Ya ahí está mi Kitty. Miren qué pechocha. Ya está coqueteando con su maceta mi Kitty. ¿Qué cosa es esto? ¿Hierba gatuna? Esos pelos que le han crecido al gato son verdes. ¿Quién es este gato? ¿De dónde me lo han traído? Bueno Luneros, yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Pero tengo que decirte que tienes que suscribirte al canal si no estás suscrito. Déjame tu like y por supuesto que compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Ay no sueño Luna Mía. Voy a dormir al costado de este gatito. Pero qué rico huele esta hierbita. Me la voy a comer creo. Oye no te importa si me como tu sombrero. Qué rico caramba. No te importa si me Dios leera, ¿no? No te importa si me la voy a comer. ¡Peé! No te importa si me mueve. Ya no te importa si me lo han traído. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.